¿Qué tal, queridos amigos? Nos preocupa mucho la postura que adopta el presidente consejero del Instituto Nacional Electoral, quien dice que no son buenos tiempos para la democracia en México. Si esto lo dice el árbitro electoral, aunque no lo haya dicho en representación del Instituto en su conjunto, es decir, de todos los consejeros, es que algo grave se está tramando. Me parece que esto debe ser motivo de gran reflexión para todos los mexicanos de cara a las elecciones del próximo 6 de junio. Esto va avanzando como una marea. Por una parte, hay candidatos que ya comienzan a hablar de fraude, pero curiosamente, algunos de esos candidatos pertenecen a Morena y son aquellos que en las encuestas comienzan a verse alcanzados por sus opositores o rebasados incluso. Y entonces empiezan a hablar de fraude. De un fraude que, si se está fraguando, tiene que estar bajo la férula del presidente de la República, morenista de CEPA. Esto es realmente lo que indica la sentencia de Córdoba Vianelo. No son buenos tiempos para la democracia en México. Esto quiere decir que de 2018 a 2021 hemos retrocedido lo que habíamos avanzado. porque finalmente el Instituto Nacional Electoral como tal ha vivido ya la elección de 2012 y la de 2018 en la que triunfó la izquierda, la izquierda morenista, la izquierda de López Obrador, la izquierda que se ha traicionado a sí misma, la izquierda que ha dejado insatisfechos hasta los verdaderos izquierdistas de este país. Pero, en fin, era una opción, una tendencia distinta a la derecha que nos había gobernado y también al priismo nefasto que le dio Enrique Peña Nieto a la nación. En fin, el caso es que Morena, el partido en el poder, se ha ido descalificando como consecuencia también de la baja real en la popularidad del presidente que ni con la famosa trampita de querer hacer ver que la vacunación de los adultos mayores debe dar lugar a que generosamente estos comparen la vacuna con la necesidad de votar por el partido que supuestamente se las dotó en una tremenda manipulación colectiva, porque no es así. Es un deber de cada gobierno asegurar la salud de todos los mexicanos y no es de ninguna manera compensando al gobierno con un voto por habernos puesto la vacuna. Esto no es así. No es así en ninguna parte del mundo y no puede tolerarse que en México se actúe de esta manera proselitista hasta cuando se trate de preservar la salud colectiva. Dicho esto, es evidente que el presidente ha querido destazar al Instituto Nacional Electoral. Lo vimos cuando enfurecido arremetió contra el INE, mandó a sus huestes morenistas a pedir juicio político contra los consejeros electorales por el gran pecado, sobre todo, de haber quitado el registro a su compadre del alma, Félix Salgado Macedonio, quien todavía aspira a ser candidato a gobernador de Morena por Guerrero, lo cual demuestra que los cuadros políticos en esta entidad y en el país entero de Morena no están bien cimentados. Porque insistir en la candidatura de Félix Salgado es como restregarle en la cara a la ciudadanía nacional que el Poder Ejecutivo puede hacerlo todo hasta borrar de golpe y porrazo cuanto se refiere a los ilícitos cometidos por quienes postula como candidatos. Y es que la realidad es que Morena anda en peligro. Anda en peligro porque ya empezaron a surgir las protestas por todas partes en el sentido de que las candidaturas a diputados federales en Morena y también en cierto modo en la alianza opositora han surgido más por componendas de grupo por los debes y deberes de la cúpula del poder que por una situación de liderazgo natural de verdadera representatividad ante los que aspiran a representar que debieran ser no los partidos sino la ciudadanía misma. Para eso se eligió la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores el Legislativo que representa a la ciudadanía en su conjunto o a los estados de la República en el caso del Senado. Pero fundamentalmente la soberanía popular que radica original y esencialmente en el pueblo de acuerdo al artículo 39 confluye hacia la Cámara de Diputados y si esta Cámara se convierte nada más en una especie de consejo partidario en el que los que están allí se dan a la tarea única y exclusivamente de defender los intereses de sus respectivos partidos la democracia se pierde y se pierde también el curso de la historia. este es el peligro que se está corriendo ahora mismo este es el peligro que se corre con un mayorité oficioso que nos regresara a los tiempos del priismo más autocrático a los tiempos que creímos ya sepultados que creímos ya rebasados y que ha vuelto a través del partido en el poder que ahora es morena de ahí el mote de primor por el pri y por morena morena es desgraciadamente un asimilador de los viejos vicios del priismo más terrible para corregirlos y aumentarlos como se dice en las revisiones de los textos cuando se reeditan para dar mayores facultades al presidente de la república para actuar con un mayor vasallaje en la cámara de diputados y con una mayoría cómoda que le permita al presidente no solo reformar la constitución sino reformar cuanto le plazca con un voto seguro por parte de quienes debieran ser no cómplices del presidente sino contrapeso a los excesos de poder ahí se pierde totalmente la brújula de la democracia y comienzan las tenebras de la demagogia que Aristóteles llamaba la antítesis de la democracia para convertirla sencillamente en una farsa en una parodia en algo que de ninguna manera representa los intereses del colectivo por eso ahora es necesario que se piense en el voto útil en el voto real en el voto de los mexicanos que tienen conciencia que no quieren escupir a México sino quieren vindicar las razones y los pilares por los que México existe la república misma porque de otra manera estamos traicionándonos todos ya hemos visto casos de dictadorcillos en el cono sur de América Latina que han llegado al poder por la vía de las urnas con un gran apoyo popular y se han convertido en perpetuos depredadores de aquella democracia que supuestamente los llevó al poder y se han convertido en eso precisamente porque se han quedado en sus cargos porque se han eternizado y porque se han convertido en dictadores ejemplos hay muchos Alberto Fujimori en Perú por ejemplo también tenemos el caso terrible de los Kirchner en Argentina tenemos a Daniel Ortega en Nicaragua tenemos a Evo Morales en Bolivia que miren cómo terminó y ahora regresó con su grupo político para inmediatamente detener a la que usurpó el poder Yanina Áñez pero fuera de todo esto el hecho es que quienes se perpetúan en el poder acaban siendo rebasados por la historia señalados para siempre y convertidos en antihéroes de una democracia que usaron únicamente para sus fines personales esto es lo que no queremos que suceda en México y puede suceder si se revalida la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados por eso es tan importante saber votar hacer conciencia no se trata de si nos simpatiza o no López Obrador no se trata de si nos simpatiza o no algunos de los personajes que han sido lanzados como candidatos de Morena se trata de ver más allá del árbol el bosque y este bosque nos revela desde el punto de vista histórico que cuando no hay contrapesos siempre los presidentes se creen absolutamente todopoderosos sobre todo porque los rodea una especie de mafia como la que señalaba antes López Obrador y que ahora está incrustada en su gobierno que no permite más que el éxito de aquellos que la forman la mafia y no el progreso equitativo de la mayor parte de los mexicanos esta es la cuestión votar por el regreso de los viejos vicios corregidos y aumentados o votar quizá para dar un paso atrás en la historia regresar a aquellos tiempos que tampoco fueron agradables sino que fueron bastante malos pésimos diría yo pero para tomar impulso hacia nuevas corrientes de opinión pública a veces en la historia hay que tomar este riesgo cuando si no se toma el riesgo de retroceder un poquito replegarse un poquito puede ocasionar la derrota definitiva de una nación no se trata de correr se trata de buscar mejores estrategias para abrir otros caminos se trata definitivamente de que busquemos opciones ciudadanas opciones en donde la fuerza de la soberanía popular de acuerdo al artículo 39 de la constitución se haga efectiva para que no sigan los partidos políticos mangoneándonos y negociando con nuestra voluntad por lo pronto lo importante es evitar que se revalide a un régimen que ha traicionado casi todos sus principios que ha manipulado al colectivo que ha montado cada mañanera un escenario falso de nuestro México que ha dicho una y otra vez mentiras y mentiras para tratar de suavizar el aroma que es de putrefacción de putrefacción por la defensa de los corruptos por la protección a los criminales por la persecución a los críticos por la intolerancia frente a cualquier grupo que no sea totalmente afín a la voluntad del presidente por el hecho de querer romper aquellas instituciones democráticas con las que el propio López Obrador llegó a la presidencia de la república que no se olvide este antecedente en 2018 si no hubiera habido un INE autónomo no hubiera llegado López Obrador a la presidencia ni con 50 millones de votos ya lo habíamos visto así en otras épocas en donde el fraude era fácilmente operable porque no había reguladores electorales que fueran ajenos al poder federal y esto es un éxito para México pero también es una obligación para los mexicanos defender lo poco o mucho de acuerdo al criterio de cada quien que hemos avanzado en la línea de la democracia y cuando se nos dice que no es el tiempo propicio actual para asegurar la democracia de que se está en peligro de perder la democracia porque no hay buena vibra en el gobierno entonces tenemos nosotros los mexicanos que actuar con mayor fortaleza y votar en consecuencia con la conciencia con el corazón con el cerebro y no solamente guiados con la soga del amo que nos está ahorcando lo siento no me van a callar y lo digo y siempre con cero cabaldía no me van a callar